Jessica Newton reclama problemas en presentación de Alesia, estaban sus zapatos y el tocado diario extra. Alesia Robeck no tuvo una presentación previa del Miss Universo, en donde las candidatas desfilaron en trajes de baño, de gala y el más esperado, trajes típicos. Sin embargo, Jessica Newton levantó su voz de protesta desde sus redes sociales y dejó entrever un posible boicot hacia la representante peruana. A mí me pasó de todo y día, que ya le contaré las anécdotas, pero del traje típico sí le podemos contar. Las alas se me rompieron, entonces estábamos allí en correteos, hay muchas historias detrás. Mencionó Alesia en una transmisión en vivo que realizó la representante de México. Al enterarse de lo declarado, Jessica Newton lo compartió en sus historias y desde su cuenta oficial de Instagram decidió pronunciarse al respecto y cuestionó que esto haya sido provocado. Comillas ahora se entiende todo. ¿Se rompieron o rompieron? Además, no estaban sus zapatos y su tocado, refutó la empresaria. DECODING igual a CINCLOADING igual a LACIOS ROCKZET igual a HTTPS 2.000 barra barra, WWW EXTRACOMP WP CONTENTUPLOADS barra oblicua 2020-301 barra oblicua Jessica. JPEG-167x300. JPG-167w6 es igual a, maxvid. 314px, 100b chica w, 314px. Pese a esta polémica, Jessica Newton continúa brindando su rotundo apoyo y desde sus redes sociales comparte cada paso que da nuestra compatriota. Aunque aún no se aclara esta situación lo cierto es que Alesia viene recibiendo el apoyo de todos sus seres queridos y sobre todo de su pareja, Hugo García.